Lo más importante de la provincia, la infraestructura que no se ha solucionado todavía después de las inundaciones. Pero eso no viene de ahora, viene de hace 10 años. No esperemos decir, vamos a hacer, si hemos tenido 12 años de gobierno. ¿Van a apuntar a dos candidatos a presidente de la nación diferente? ¿Usted se aleja del kirchnerismo o no? Mire, yo soy peronista, siempre fui peronista y yo no reniego de mi pasado, nunca voy a renegar. Y siempre digo que el kirchnerismo le dio un impronte importante a la Argentina. Pero la historia, bueno, nosotros tenemos que pensar hoy por Tucumán. Yo hoy no estoy pensando por candidatos nacionales, eso le acabo de contestarle la consulta a su colega. Estoy pensando, porque estoy pensando en Tucumán, estoy pensando en la gente, estoy pensando en lo que la gente sinceramente está necesitando. Yo estoy recorriendo los pueblos y muchos de ustedes me han acompañado. Y ha ido al interior, ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos, vemos problemas de infraestructuras muy graves, problemas sociales, problemas de salud. Creo que los tucumanos estaban esperanzados en la idea de generar un encuentro con políticas de Estado, con políticas que mejoren la calidad de vida de la gente y que podamos haber llegado a la casa histórica de cara al Bicentenario a firmar este acuerdo de gobernabilidad. Y la gente me parece que respondió de la mejor manera. Hace falta, las democracias también se consolidan con un oficialismo que gobierne y con una oposición que sea alternancia y que la gente tenga dos opciones. Los que crean el 23 de agosto que todo lo que hizo el oficialismo está bien, van a tener en la fórmula de Mansur y Jaldo dos fieles representantes de lo que representa el alperovichismo. Los que crean que es posible vivir en un Tucumán mejor, van a tener en este espacio político una alternativa distinta. Y no hay que dramatizar sobre esto. Me parece que los que dramatizan son los que han utilizado el Estado como parte de su propio patrimonio y están por perder los privilegios. El poder no es para darle privilegio a los dirigentes, el poder es para transformar la realidad de la gente. Nosotros pretendemos que los próximos años los que ganen sean todos los tucumanos. Los que nos votan, los que no nos votan, los que piensan como nosotros, los que piensan distinto, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata el pluralismo y de eso se trata aprender a vivir con los consensos y con los disensos. Ahora el puesto de primero y segundo... ¿Ustedes en el poder? Lleguemos al 23 de agosto primero. Ahora, ¿de qué va a depender el primer y segundo puesto para los dos? Ya ha llegado su momento, como le dijo el diputado Cano. Estamos muy relajados con ese tema y... Nosotros creemos que tenemos que despojarnos de los individualismos y de los egoísmos y de las mezquindades individuales, ¿verdad?, políticas. Tenemos que pensar en grande una vez por todas, eso lo venimos conversando con el diputado Cano. Pensemos en grande, pensemos en Tucumán, no importa el lugar, lo que importa son los tucumanos.